Hola, bienvenidos una vez más a Empalco Condimenta, donde la cultura se conoce a través de los sabores. Nos encontramos en Villa del Mar, en la pizzería Niemma, una pizzería nueva, novedosa, en qué sentido? En que nos propone la pizza napolitana. El local se encuentra en Avenida 1 Norte, casi llegando uno poniente. Esa libertad y uno poniente. Además, esta noche estaré acompañado de Cristian, de la PubliSignal, canal de YouTube, que le invito a suscribir. Vamos a conversar con el pizzaiolo de este local, además de probar, por supuesto, la pizza napolitana y la pizza portafolio, que es la reina del street food napolitano. Ahora nos encontramos con el pizzaiolo de Niemma Pizza, Eduardo Cortés. Hola, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que caracteriza a la pizza napolitana la verdadera? Mira, bueno, nosotros tratamos de mantener lo que es la pizzería napolitana, por lo que fermentamos las pizzas entre 24 a 48 horas, temperatura ambiente. Ocupamos principalmente lo que son productos italianos, tanto la harina, ¿cierto?, como la levadura. Y obviamente después el estirado de la masa lo hacemos con la mano para poder mantener, ¿cierto?, el arte de esta pizza napolitana. Y lo que también es fundamental la cocción de la pizza dentro de un horno napolitano entre 400, 450 grados. Y las pizzas se cocinan entre 60 y 90 segundos. ¿Les puedes explicar a los amigos del palco qué es la pizza a portafolio? Ya, mira, la pizza a portafolio es prácticamente una pizza margarita, la cual se realiza con salsa pomodoro, queso fior de late, ¿ya? Y se cocina normal, igual que una pizza redonda, y una vez que se saca del horno, esta se dobla, quedan 280 grados prácticamente, y luego se dobla nuevamente para entregar en estos papeles anti-grasa. Y la persona prácticamente se come la pizza al paso, por así decirlo. Y por fin tenemos en nuestras manos la pizza a portafolio, y el culo de aroma, y además, miren, fíjense adentro, el queso de retío, el pomodoro. Y bueno, creo que se parte por el cornichone, porque hay que probarla más. La textura súper blanda, que se deshace en la boca. Se nota que está en un punto de cocción perfecto para que esté así. El fior de late se nota que es de muy buena calidad, el sabor que tiene, y el pomodoro también. Es la mezcla perfecta. Y miren lo cómodo que es para ir por la calle comiendo. Es perfecto para alguien que anda apurado. Sin duda, este portafolio es impresionante. La masa es muy rica, muy lineana, pero lo que está adentro, ¡uh, mamma mía! Nima Pizza, este proyecto, este emprendimiento, ¿cómo surge? Este local surgió porque nos encontramos inicialmente en un espacio mucho más reducido. Y la idea principal de habernos posicionado en un lugar estable es para poder recibir a la gente. Y que también la pizzería napolitana o la pizza napolitana llegue a la cultura nacional. Nosotros llevamos muy poco acá en Viña del Mar, ya aproximadamente un mes. Así que la gente nos ha estado conociendo, nos ha estado preguntando en qué consiste la pizza napolitana. Tras probar esa notable pizza portafolio ha llegado la reina de todas las pizzas, la Margarita. Se llama Margarita porque se hizo en honor a la reina Margarita Saboya a fines del siglo XIX. Y básicamente se le hizo en su honor con los colores de la bandera italiana. El blanco del queso, el verde la albahaca y por supuesto el rojo el tomate. Y tú, Cristian, ¿qué pediste tú? Yo le pedí una clásica 4 formaggi. Está deliciosa. Esta 4 formaggi tiene fior di latte, grana padano, pecorino y queso gorgonzola. ¿Cómo está? Perfecta. Bueno, ahora toca probar esta Margarita. Miren, lleno de aceite de oliva. La masa, muy blanda. Cumple con la normativa para que sea una pizza napolitana. Esto queda como el leopardo. Aquí la base. Es blanda. Si aquí se llega a caer más, se puede doblar. Y el cornichón es siempre blandito. Como se ve. Y bueno, me está chorreando ya el aceite esto, pero huele de una manera espectacular. Vamos a probarla. Intento hacerlo como lo hacen en Napoli. Miren. Se pasó. Casi sin palabras. Pero algo les voy a decir. Tienen que venir a probar esta pizza. Está exquisita. Totalmente nada que ver con la que estamos acostumbrados a comer acá en China. La verdad, una maravilla. Venir a Niema Pizza es realmente una experiencia que se las recomiendo a todos los amantes de la pizza, de la comida italiana y de la comida en general. Porque no van a encontrar un lugar igual, con una pizza igual, a menos que vayan a Italia. Ese es el nivel de la pizza, estamos hablando, que se sirve en este lugar. Claramente una joya de la cocina italiana en un rincón de Viña del Mar. Le agradezco a Denis por haberme invitado a este Empalco Condimenta y los espero a todos en la publicidad. Si te gustó este video, esperamos tu like, suscríbete al canal, visita el portal empalco.cl. Estamos muy, muy, además de satisfechos, muy contentos de haber encontrado un lugar que realmente sorprende por la calidad del producto entregado. Además de cumplir con las normas de lo que es una verdadera pizza napolitana, los sabores, los olores, los ingredientes, todo un 10. Nos vemos en un próximo Empalco Condimenta.